Y ampliamos el desarrollo de la noticia más importante en Santander, porque la Fiscalía abrió investigación por presunta corrupción en contratos firmados por un exsecretario del interior de Santander para capacitación, que al parecer nunca se dio. Sobre este caso, investiga Eduard Pinilla, quien habló con el director de Fiscalía. Eduard, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre lo que ocurrió? Eduard, muy buenas tardes. Al parecer, el contrato, suscrito con la Fundación Funprocon, no se ejecutó. Por un contrato del doctor Carlos Ibáñez en la Secretaría del Interior, por 70 millones para capacitación del sector marginado. Tenemos evidencias de que la capacitación no se dictó. La Fiscalía asegura que se alteraron documentos y que nunca se dictaron las capacitaciones como estaba previsto. Es la fundación, una fundación, Fundacón, que ella celebró un contrato con la Secretaría del Interior para capacitación. Por este hecho, fueron capturadas dos personas de la fundación, investigadas por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. Hay dos personas que están siendo judicializadas. La dueña de la fundación y un gestor particular que intervino en esa contratación. El señor Ibáñez tendrá que presentarse ante la Fiscalía el 5 de julio para responder por el presunto delito de suscripción de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Se espera que pueda pasar con las dos personas que ya están implicadas en este caso y que también son los responsables de haber firmado aparentemente este contrato. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.